de un accidente de tránsito tipo despiste, miren, se ha volcado esta rastra en la carretera CA5 a la altura de El Durazno. Es una noticia en desarrollo, esto sucedió hace unos minutos, solo un vehículo está involucrado en el percance y se trata de una rastra que aparentemente trasladaba bebidas. Y hasta el momento nos ha informado si el conductor de la misma ha resultado lesionado o no. ¡Gracias!